La Asociación de Vecinos Centro Social Juan Bravo de Muñoveros en Segovia presenta este proyecto al programa Impulsa. El gran problema de Muñoveros, como en el resto de Castilla, es la despoblación. Desde nuestra asociación intentamos promover actuaciones y actividades culturales durante todo el año para revitalizar el pueblo. Nuestra propuesta para este proyecto es la realización de un gran mural en la fachada trasera del consistorio en la que se encuentra la sede de la asociación. La idea es que colabore un gran número de gente aportando ideas, de forma que sea un mural pintado, diseñado y pensado por el pueblo y para el pueblo y que trate, por supuesto, de la despoblación. Que Muñoveros no solo tenga gente en verano y Semana Santa, sino todo el año. Que el balanceo de los columpios no lo provoque el viento ni la inercia, que lo provoquen los brazos y las piernas de los niños y las niñas jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!